Realmente me di cuenta que lo necesitaba ya que estaba buscando un propósito, algo que de verdad le cambiara mi autonomía, mi día a día que era muy normal, muy simple, así lo sentía yo. Ya luego de ver el cambio que este viaje, el Samadhi hizo en mi novia, futura esposa, me llenó de energía, de ánimo para poder participar. Realmente es algo brillante y bueno, aquí estuve y aquí he participado, juicioso en todos los modos. Libremente me transmitió mucha seguridad, mucho profesionalismo. Realmente vi primero los resultados en mi novia y luego lo sumé al profesionalismo que me transmitieron en momentos que estuve en contacto con ellos. También investigué un poco en redes sociales, no lo voy a negar, y pues de verdad me hizo match. Hicieron un match conmigo y de una a dos seleccioné. El cambio más significativo que he tenido ha estado muy internamente a nivel emocional. Siento que ha perdurado mucho la forma de entender a las personas. Las herramientas que acá me han dado me ha permitido poder saber cómo hablarle, cómo escuchar a la gente, cómo saber qué son las emociones que tienen. Sinceramente, esto me ha dado muchas herramientas para poder tener, o para poder continuar en mi vida, tanto personal como en la profesional, que realmente es bastante interesante. Sí, 100%. Sinceramente, todas las personas acá salen con un propósito más claro, con metas más claras. Un amor, con una energía increíble. Increíble. Que de verdad, acá uno adquiere entre los ejercicios, entre los compañeros, la energía que transmiten los profesores, la gente que trabaja acá. Claro que lo recomiendo 100% y de verdad es un viaje que hay que hacerlo y es algo que uno tenía que hacer desde el año pasado.